Los drones no tienen límites y se siguen expandiendo, incluso para cuestiones tan simples como sacar una selfie. Se trata de un drone que permite la obtención de selfies evitando usar el ya popular palo de selfie. Mide aproximadamente 8 centímetros y está equipado con un sistema de doble hélice. Se puede transportar de manera sencilla y cómoda. Contiene una cámara de 5 megapíxeles y un procesador A7 que se dedica al control del vuelo. Su sistema de carga de batería permite que se complete en solo dos horas. Luego el equipo puede ser utilizado de forma óptima por 20 minutos, que es un tiempo suficiente como para obtener las selfies. El drone posee un sistema de reconocimiento facial, por lo que puede seguir el rostro de un usuario a una distancia de hasta 25 metros. Puede tomar fotografías en 360 grados y transmitir video en directo a un smartphone.